Fin de semana, día sábado 25 de noviembre del año 2017, 11 de la mañana con 49 minutos, tiempo de la ciudad de Puebla de Zaragoza, México. Miren, tenemos toda una lista de productos herbolarios que te podemos ofrecer para que tú trates tus molestias, tus síntomas, y bueno, son económicos, son económicos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, tenemos la crema de manzana, crema de manzana. La crema de manzana nosotros se las indicamos a aquellos que padecen de colitis y se frota de manera circular en el abdomen siguiendo el caminito de las manecillas del reloj. Esta crema de manzana te quita rápidamente la inflamación de los intestinos, la distensión abdominal y te ayuda a expulsar los gases cuando, bueno, te llena la panza de aire y no puedes sacar los gases, es muy poderosa para quitar ese tipo de molestias. Verifica que tenga mi fotografía, que diga doctor Antonio Chávez, es mucho, muy económica, y la encuentras en el siguiente teléfono, en Cholula, 2-47-13-30, pregunte a mi tienda de la turista de Cholula, 2-47-13-30, dirección calle 7 Norte, número 7, a media calle del Cerezo, calle 7 Norte, número 7, a media calle del Cerezo. También tenemos otro producto herbolario botánico muy bueno, que nos ha ayudado en el tratamiento de la poliquistosis ovárica, síndrome de ovarios poliquísticos, mujeres que tengan quistes en los ovarios, que por el ultrasonido te hayan diagnosticado, quistes foliculares, si tú tienes alteraciones en la regla, en la menstruación, si reglas dos veces al año, o reglas a cada rato y los síntomas son muy dolorosos, mucho, muy dolorosos, y sangras demasiado, toma nuestro producto llamado tónico para los ovarios. Se mezclan dos cucharadas soperas en un vaso con agua simple, y se toman al mediodía, todos los días, todos los días, y desde el primer mes que empieces a tomarlo, vas a notar que tu próxima regla va a ser con menos dolor, con menos molestias, y te va a ayudar mucho. Tomen este tónico para los ovarios. Marca, doctor Antonio Chávez, verifica que tenga mi fotografía de venta acá en la ciudad de Puebla, en Boulevard Norte, cerca de La Fayuca, entre Plaza Los Gallos, y junto a la Farmacia del Ahorro, háblanos al teléfono local 248-8893, 248-8893. Tenemos también otro tónico para la próstata, un tónico, un tónico es un preparado, el volario, que en donde se ponen plantas medicinales, un compuesto de plantas medicinales, que funcionan muy bien para quitar síntomas, molestias, o enfermedades, tenemos el tónico para la próstata, muy poderoso para la gente que tenga hipertrofia prostática benigna. Si tú padeces de la próstata, ya tienes hinchada la próstata, te vas a operar, y en el ultrasonido se reporta una hipertrofia prostática benigna, grado 1, grado 2. Mira, si tú te levantas muchas veces en la noche a orinar, si además el chorro de tu orina es delgado, orinas con dificultad, tienes que hacer esfuerzo para que salga la orina, y además tienes alteraciones con la fuerza sexual, compra nuestro tónico para la próstata, te tomas dos cucharadas del tónico para la próstata, en un vaso con agua simple, y se toma al mediodía. Tómalo por tres meses de venta en Puebla, en Boulevard Norte, cerca de La Fayuca, entre Plaza Los Gallos, y junto a la Farmacia del Ahorro, tenemos estacionamiento para nuestros clientes, teléfono local 248-8893, mi celular 22-25-47, 22-89, 22-25-47, 22-89, tenemos también un producto que te ayuda mucho para los nervios, si tú padeces de ansiedad, locura, nerviosismo, intranquilidad durante el día, sensaciones extrañas, mira, toma, tenemos nuestras tabletas UV2, UV2, que contiene el lúpulo con valeriana, y te puedes tomar dos tabletas en la mañana, en la tarde y en la noche, verifica que tenga mi fotografía, doctor Antonio Chávez, además, si tú padeces de esto, también de insomnio, y no puedes dormir, no puedes dormir, porque no tienes la conciencia tranquila, o porque es plano, no puedes dormir, porque no puedes dormir, mira, tenemos las tabletas de Cava Cava, Cava Cava, que es muy útil para problemas de insomnio, insomnio y estrés, puedes tomarte dos antes de dormir, o el extracto del lúpulo, con mi fotografía, que diga doctor Antonio Chávez, 30 gotas en un vaso con agua simple, en las noches, cuando no puedas dormir, tenemos una amplia gama de productos herbolarios, que te pueden ayudar a sentirte bien, solo tienes que acudir el día de hoy, hoy, o mañana, domingo, mañana, domingo, estamos aquí consultando, a partir de las once y media, o antes, hasta las dos, treinta de la tarde, costo de la consulta, 150 pesos, y les hacemos, ¿qué? Les hacemos el 40% de descuento. Fabuloso. Así que, imagínense ustedes toda la ayuda que les estamos dando, para que, bueno, pues, se sientan bien en estas vacaciones, y seguimos con la promoción de nuestro paquete para Navidad, este paquete que, en verdad, es una maravilla para la salud, para prevención de la salud, y que consta de un frasco de moringa, presentación normal, una moringa, igual la presentación que manejamos, uno de arándalo con pinogenol, uno de cardomariano, uno de ajo japonés, el ajo que solamente las estrellas, como el doctor Chávez, y sus pacientes utilizan, aparte de eso, les lleva, les lleva, imagínense ustedes lo que lleva, lleva cuatro frascos goteros de eufrasia, solución oftálmica, unas tabletas de cúrcuma, para que les ayude para las articulaciones, y la digestión también, y un frasco de varijel, un frasco de varijel, también marca el doctor Antonio Chávez, y con mucho gusto ya estamos manejando, si ustedes quieren ir a comprarlo en este momento, adelante, adelante, ustedes pueden pasar por sus productos con nosotros, recuerda, recuerda que estamos en Boulevard Norte, junto a Plaza Los Gallos, el teléfono es el 248-8893, y también, también recuerden que en Chulula estamos en 7 Norte, número 7, a media cuadra del Cerezo, el teléfono es el 247-1330, y ahí búscanos, que con mucho gusto te vamos a atender, de lunes a sábado, de 10 de la mañana, a 5 de la tarde, en horario corrido, ahí tenemos todos los productos, de los cuales estamos diciendo, tenemos nuestra promoción de arándano, digo, nuestra promoción de paquetes navideños, él ya les dirá cómo está la temática, y nuestros extractos al 2x1, y aquí, ven a consulta, ya tenemos consulta, ahora sí que apartadas para el día de ahora, pero puedes seguir llenando a consulta hasta las 5 de la tarde, te esperamos ahí, para que te podamos consultar, y bueno, pues recuerden que estamos abiertos de lunes a sábado, de 11 de la mañana, a 5 y media de la tarde, a 6 de la tarde, en horario corrido para comprar productos, y los domingos de 10 de la mañana, a 2 de la tarde, el teléfono es el 2-48-88-93, y aquí estamos, aquí estamos muy cerca de ustedes, para seguirle dando todo esto que nos interesa, todo esto que para nosotros es maravilloso, siempre buscando algo nuevo para que les beneficie, y bueno, y nos beneficie a todos, nadie quiere estar enfermo, nadie quiere tener en estos días, se incrementa de veras, se incrementan los casos de infarto, se incrementan los casos de gente que desarrolla más diabetes, allá va en enero, de angina de pecho, ¿no? Ahora sí que nos vemos en enero, Manuelito, ¿no? Así es, y bueno, todo esto es importante que empecemos a mejorar, ¿no? incluso tenemos en este tipo, en este tiempo, los pacientes que tienen problemas de las articulaciones, se les agudiza, la mala circulación igual, ¿sí? Los problemas de títulos de reumatoide también es tremendo, ¿y qué vamos a hacer con todo esto? Bueno, pues yo los invito a que nos visiten, recuerden que nosotros tenemos también una, ahora sí que una promoción que es nuestra consulta y tratamiento a nuestros pacientes de la tercera edad, por solamente 500 pesos, aprovechen estos días que les estamos dando nuestras promociones, y bueno, pues los esperamos aquí en Puebla, Boulevard Norte, junto a Plaza Los Gallos, el teléfono es el 248-88-93, todavía tenemos muchos casos de ansiedad, es cierto, ya les comentamos que estaba pasando, también les comentamos al principio, no se dejen engañar, estamos muy cerca de la, de la cama, no llega, no, no le calculo, porque son como 200, 300 metros máximos, que es una cuadra, es una cuadra y media, si ustedes lo quieren ver así, lo que camina nada más, ¿no? Y, y la falta de ética de ciertas personas que les cobran por darle, por nada más atravesarlo, Ajá, pero sea de calle nada más. No, no deja atravesarlo a calle, nada más por pasarlos así tantito, apenas sintió la muchacha que arrancaba el coche, cuando ya estaba en la calle, mientras cuando preguntó, le dijeron que no sabía, y ya cuando llegó, dijo, bueno, pues ni modo, ya pagaste. Saludos a Ciudad Sahagún. Entonces, imagínense ustedes, todo lo que pasa a nuestros pacientes por llegar, les facilitamos de entrar, yo les invito a que mejor llamen, en cuanto lleguen a la central, llamen al consultorio, para que les ubiquemos. Es más fácil. Les ubiquemos y les decimos dónde estamos, y así se evitan ustedes este tipo de robo, ¿no? Así que, bueno, pues vamos a irnos a consultar, en este momento ya nos vamos para el consultorio, esperando que, bueno, pues tomen en cuenta nuestra promoción que les decimos para el día de mañana, la consulta, yo no me la perdería, porque, bueno, pues aprovechando, como nos dijo un señor, que la consulta, está al 50%, y todavía nos dan un 40% de descuento en el tratamiento, es una maravilla, y no se les olvide, apartar su paquete, ya quedan pocos, no sé qué tantos, pero yo creo que ya nos quedan pocos, de los que pensamos. Y eso que todavía no llegamos a diciembre. Y eso que todavía no llegamos a diciembre. Así que, bueno, pues recuerden ustedes que aquí estamos para darle solución a sus problemas, vamos a irnos a consultar en este momento, y recuerden, vuelvan a escuchar el día lunes a la misma hora, con mucho gusto, vamos a estar transmitiendo para ustedes esos interesantes programas, que cada día, cada día tenemos algo nuevo que enseñar. Ok, gracias por tu atención, soy tu amigo, tu servidor, el doctor Antonio Chález, síguenos escuchando el próximo lunes, de 11 a 12 del día, en el 920 de Amplitud Modulada, y te invito a ver mi canal en YouTube, búscame como doctor Antonio Chávez. Gracias por tu atención, y disfruten este bello fin de semana.